Música ¿Viste? ¡Cabrón! Yo voy a parar de grabar. Estos flecas manos están bien altos. Para salirme con manos, tiene que ser de 6 pies para arriba. El probablemente puede. ¿Está interesado? La hobby, ve acá. ¿Cuánto tú mides? Seis. ¿Viste? Él tiene las medidas, no tan solo de eso. Míralo, míralo. Tiene las pasiones. Tiene cejas de tamaño razonable, como nosotros. Yo tengo las cejas aquí, eh. Adelante. Tiene que tener algún grado de vello espacial. Solo que este está peitado. Vello de pecho. Zeta. Para lo que sea que... Tiene que tener algún estilo chévere de pelo, como este. Yo tengo el mío, el que tiene el que ahora no siempre cortó. Venga, vamos, vamos. ¿Te acuerdas que había pensado en una teta? Tienen dos tetas. Tienen dos tetas ahí ya. Mira, cuenta el cuento. Mira, a ver, para contar el cuento. ¿Qué cuento? Cuenta un cuento así rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Cuenta el cuento. Mira, esta es la que hay. Estaba una vez por casita roja. Ya estaba en el mall. Sebró, me vino un lobo. Y le dijo... Ven acá. Ya. Te voy a coger por el... ¡Ah! ¡Un cabrudo! ¡Un cabrudo! ¡Qué carajo! ¿Qué carajo? Para el cuento. Ya, para. ¡Un cabrudo! ¡Un cabrudo! ¡Un cabrudo! ¡Un cabrudo! Gracias.